Con uniformes deteriorados se pasean diariamente por las calles de esta ciudad los agentes de tránsito municipal, entre críticas a la entidad debido a que es la institución del orden quien debe proporcionárselos y no lo ha realizado. Tras las cámaras son múltiples las quejas de los oficiales de tránsito y vialidad, desde rasos hasta comandantes, debido a que los uniformes que poseen cuando les fueron entregados de parte de la institución del orden ya presentaban avanzado deterioro, chaquetas descoloridas, pantalones y zapatos rotos. Es como usualmente solemos observar a los agentes que realizan las labores de patrullaje y vialidad en distintas zonas de la ciudad. No obstante, la situación se complica debido a que conforme el reglamento interno de la corporación, al llevar el uniforme sucio, manchado, estrujado o deteriorado, salvo a causa justificada por el servicio, es motivo de sanción, muchas veces arresto por varias horas. Ciudadanos también consideraron que quienes están llamados a dar la vialidad deben estar mejor representados. Varios de los elementos de vialidad indicaron que solamente una vez les han otorgado un uniforme durante la actual administración y que ya han firmado varias hojas de resguardo durante estos años de gobierno. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.